Si bien en la ciudad de Oruro se registran precipitaciones pluviales, no se daría de igual manera en diferentes municipios de este departamento, por lo cual estuviera preocupando a las autoridades municipales de diferentes sectores, ya que puede afectar a la producción y al suministro de agua para las familias. A partir del CENAMI hemos recibido el reporte de que hay un 80% de probabilidades que desde enero vamos a entrar a un fenómeno de la niña, es decir, que en esta gestión vamos a tener un exceso de lluvias en todo el departamento, el cual creemos que es muy conveniente ya que estábamos atravesando un déficit hídrico y que estas lluvias van a venir a compensar toda esta cantidad de agua que requeríamos en la pasada gestión y vamos a volver a las condiciones normales dentro del departamento. Por este motivo la gobernación de Oruro está trabajando en la implementación de recursos hídricos en diferentes sectores afectados para que de esta manera se garantice la producción de la gestión 2018 y evitar que se declaren municipios en estado de sequía. No hubiésemos tenido estos problemas, solo que nos ha faltado un poco la implementación del sistema de bombeo. El proyecto recientemente hemos licitado, entonces nos ha faltado, digamos, hacer el sistema de bombeo, la parte eléctrica más que todo, nos faltaba y no nos podía acelerar. Ahora ya está casi todo de manera normal, ya se ha instalado, el proyecto mismo contemplaba la instalación de la parte eléctrica en el río mismo para captar, para bombear, entonces eso ya está energizado, todo eso, entonces con eso ya estamos mucho mejor, más agua estamos bombeando a nuestro sistema de tanque de almacenamiento de agua.